...desde el 2002, ¿no? Si no recuerdo mal. Exacto. Y, bueno, pues ha ocupado muchos cargos, desde secretario, presidente, etcétera, etcétera, en la Sociedad Española de Fertilidad. Y yo creo que no voy a decir nada más de usted, doctor Caballero. Yo creo que ya es mejor dejarle que él nos cuente todas las cosas que nos tiene que contar, que son muy interesantes. Es, insisto, un honor y nos va a hablar, como su ponencia indica, el título a la reproducción asistida del ayer al mañana. Cuando quiera. Buenos días a todos. Para mí es un honor y me gustaría que fueran mis primeras palabras de agradecimiento al comité organizador por permitirme estar con todos ustedes esta mañana. Para mí es una satisfacción el aire de la universidad, me purifique, me engrandece. Muchas gracias por estar con su consuelo. Consuelo es amiga mía y entonces pues me dice cosas maravillosas. O sea, aparte de antropóloga, ella es matrona y entonces dice, ¡ay! Un ginecórum, unos tetras, qué maravilla tal. Muchas gracias. Solamente soy un hombre que me gusta en mi profesión y he tenido el enorme conocimiento de trabajar en una cosa donde me lo he pasado bien. ¿Comprendes? Y entonces en la vida tú decides qué es lo que quieres hacer y se acierta. Si tú te lo pasas bien con tu trabajo, puedes optar a ser un hombre feliz. Vale, pues muy bien. Esa es mi circunstancia. Como ven ustedes, el tema de la charla que yo tenía aquí, la culpa es mía. He puesto reproducción de la llaga mañana y la charla que me han preparado 30 años de historia. Uno es chulo porque no puede ser más, pues yo no, ¿qué coño 30 años? 3.000 años, no vamos a ser menos, ¿no? Y entonces por eso, como decía un profesor mío, antiguamente que él, el hombre siempre empezaba con Aristóteles, fuera quien fuera. ¿Sabes? Y claro, yo no voy a ser menos. ¿Y cómo no voy a empezar yo con Aristóteles? ¿Sabes? Solamente hace 2.000 años antes de Cristo, 4.000 y pico años de nada, si eso no son nada. Es un abrir y cerrar de ojos. Pero es que me llamó la atención qué es lo que pensaba la gente, qué es lo que pensaban los seres humanos por aquel entonces, que si estaba presidido por Aristóteles, muy bien, pero si es la idea que tenían. Fijaros, decían que el ser humano nacía de un coágulo de sangre, que el semen eyaculado, estamos hablando de un líquido, nada de espermatozoides, no existía. El semen cogía, tocaba al coágulo menstrual de la mujer, entonces lo coagulaba y entonces esa fuerza hacía que lo moldeaba y sacaba al nuevo ser, divino. No me digáis que eso es maravilloso, la generación del nuevo ser. Pues también había carcas entonces y decían que no, que eso era mentira y que todos los seres nacían de la generación espontánea. Bueno, vale, vamos a dejarlo. Y ahora vamos a dar un salto de 3.000 años, porque es más fácil, cuando William Harvey, que era un hombre, un estudioso, el hombre veía que decía, si todas las aves tienen un huevo, se abre el huevo y sale el ave y tal. Entonces, el hombre escribió un libro de generación animalión donde decía que, bueno, que todo procedía del huevo. Y además era tan maravilloso que encima era hasta poeta, porque decía, en unos textos de Lovelin, decía, la gallina y la mujer se aparean igualmente y de ellas el nuevo ser nace de un huevo evidente. Si esperan fecundidad, sienten gran felicidad. No obstante, no obstante, siempre el ser nuevo se desarrolla de un huevo. Las cosas claras, ¿sabes? Bueno, pues esto era así, es lo que iba pasando. Le damos unos cuantos años más y aparece otro ser muy importante, crucial en la época del desarrollo de la reproducción, que es Antony Van Leeuwenhoek. O sea, esto era el hombre que inventó el microscopio. Entonces, y pudimos ver, no sé si podríamos decir ver o imaginar. Podríamos ver los espermatozoides en su salsa, porque ellos decían que el espermatozoide era una suerte de semilla y el útero femenino solo lo crea, solamente le crea un ambiente favorable para su germinación. Yo me imagino que los espermatozoides harando el endométrico para tener que se pueda implantar, ¿sabes? Y entonces, claro, el espermatozoide se mete allí y a la germina. Por eso, ¿cómo no? Yo no sé si lo veían o si lo imaginaban. Pero estos dibujos que tienen ustedes aquí son el homúnculo, que son las primeras descripciones que Antony Van Leeuwenhoek hacía sobre cómo era hecho de los espermatozoides. Los veían con sus bracitos puestos, todos muy bien puestos ahí. Menos mal que luego, quizás, como consecuencia, el mismo Loewenhoek, como consecuencia de la mejoría de las técnicas ópticas que utilizaban para analizar esta situación, describió algunos espermatozoides que ya empezaban a parecerse más a la realidad. Y eso él mismo, ¿no? Nadie se lo vino a decir. Pero la imaginación que él echó al principio era divina, ¿sabes? Luego, posteriormente, aquí tiene el microscopio, que como ven, tiene todos sus detalles, sus adornos por fuera. Yo no sé si eso le serviría para algo, para ver mejor, ¿no? Pero esto que tienen ustedes aquí, este microscopio, a este cura, ¿sabes? Le ha tocado ver por esos microscopios con esas lentes por debajo y tal, y bueno, y que se enfoca, que la luz, que se te refleja. La luz que le enfocaba al cristal de reflexión, te daban los ojos también y tal, ¡guau! Bueno, esto tiene su aquel, esto es muy divertido, ¿eh? No crean ustedes que esto es así, cosa de eso. Luego viene otra historia muy interesante también, que era en el 1600, en el siglo XVII, que era un hombre muy observador. Fijaros si era, aparte de fisiólogo, geólogo y anatomista, el hombre era un fisiólogo muy interesado, porque conocía ya por entonces, él hablaba de la no fertilidad de las bulas, de ovarios secos le llamaba. Y entonces descubrió que los testes femeninos tenían óvulos y dice, ¡oh, Dios mío! Entonces, no son testes, les vamos a llamar ovarios. Luego, lo que pasa es que el hombre se convirtió al catolicismo, le hicieron obispo y se acabó. Ya no puede. Pero bueno, todo el mundo, todo el mundo, el mundo científico, de alguna forma, siempre ha preconizado, yo lo he oído de siempre, que el famoso folículo, lo que ahora le hablemos de Graf, de régimen de Graf, debíamos de llamarse folículo de Stilse, de este hombre danés. Pero bueno, esas son las cosas que tiene el ser obispo, ¿comprende? Luego, estamos hablando de unos cuantos años después, de Graf fue el que describió, pues esos folículos, esas cosas que les salían a las mujeres en los óvulos y que luego esos se trasladaban por dentro, hacia las trompas y se implantaban dentro del útero. Bueno, pues está muy bien también, pero lo que pasa es nada de fecultación y esas cosas, no hablamos. Todo, todo está en el óvulo. Casi todavía vamos con las técnicas de Harvey, de entonces que todo procedía del huevo. Y ha pasado ya unos años, ¿comprendes? Y luego aquí viene la primera contradicción del mundo. Algunas de ellas tenemos. Gotierda Gotí no era… Era un pintor. O sea, fijaros qué técnica más maravillosa de decir. Era un grabador de colores, ¿sabes? Por no decir pintor, ¿comprendes? Entonces, el hombre pintaba… O sea, les he traído algún dibujo aquí que tienen de lo que él pintaba, lo que hacía y que era un anatomista. Pintaba hasta pescado con sus colores y sus cosas. Y se le ocurrió a hacer el embrión jamás alojado en un útero. Yo no sé, fijaros, no sé si ahí en la pantalla se ve. No, no se ve, pero yo les puedo decir que este embrión que tienen ustedes aquí abajo, tiene hasta su cordón umbilical y tal. No sé dónde lo conectaría, porque luego lo tenía siempre en el vaso. Decíamos… Bueno, pues eso era… Yo no sé si era un Julio Verne cualquiera, ¿sabes? De los que ya entonces se adelantó a Julio Verne y empezó a publicar estas cosas. Bueno, pues está muy bien, ¿comprendes? La imaginación, la imaginación al poder. Otro que fue la imaginación al poder fue Spallanzani, que demostró la importancia de los espermatozoides para la fecundación. Esto era maravilloso. Y además hizo una cosa espléndida. Inseminó una perra por primera vez y consiguió embarazo. Esto es un hito de la reproducción. Y luego otro también, que fue interesante, era la primera inseminación artificial del ser humano. John Hunter. Y este hombre, ¿qué hizo? Pues un señor, una pareja, el marido tenía una hipospadia, los que no sois médicos, sabían que la hipospadia es una cosa donde la uretra no llega hasta el final y entonces cuando eyaculaba, eyaculaba fuera de la vagina y a veces no había forma de tener embarazo. Y este dijo, ah, sí, pues ahora está, yo cojo el semen y se lo coloco dentro de la vagina. Hizo la primera inseminación y se quedó embarazada. Estamos hablando de 1790. ¿Sabes? Fijaros todavía lo que nos queda. Y además, había los rácanos de entonces, de toda la vida, perdón por llamar a Buffon rácanos porque era un gran fisiólogo, ¿sabes? Pero en una perra virgen, no sé qué sería una perra virgen, encontró espermatozoides en el ovario. Y además, decía que había unas partículas aéreas que fertilizaban a su, y de ahí se conseguía. Bueno, ustedes lo dicen, después no se han visto ningunos datos. Y aquí viene, en la historia de la reproducción, este es un hombre muy importante, Walter Hipper. ¿Sabes? La idea era, este transfirió un embrión de una coneja a otra. Esto ha sido una cosa importantísima. Lo único que yo quisiera deciros es que, y no lo sé, no lo sé, que este hombre debía de ser veterinario. Yo he trabajado mucho tiempo con veterinarios en el INEA, con mi amiga del alma, Isabel Vázquez, la doctora Isabel Vázquez, que hemos hecho cosas diabluras con los animales, e incluso hemos tratado de conocer cómo funcionan los espermatozoides con el moco cervical de vaca en época fértil y no fértil. Esas son cosas preciosas. Nos divertimos muchísimo, nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues, este hombre debía de ser veterinario, porque esto es una práctica casi normal de los veterinarios de entonces. Y esto me lo han contado de toda la vida, que los veterinarios, para coger los embriones, cuando se preña un animal, luego le lavan el útero y le sacan los embriones, antes de que se implante. Y esos embriones lo llevan y lo prenden en otro sitio. Esto ya, por lo visto, en el mundo de la veterinaria era una cosa normal. Pues, fijaros que fue motivo de una publicación del Journal of Reproduction and Fertility, que de un centenario, el centenario de la publicación de esto, es una cosa maravillosa. Bueno, yo lo acepto, es maravilloso, la primera subrogación uterina, siquiera, llamarlo así, ¿sabes? Pero bueno. Y luego ya la hemos jodido, ya empezó la guerra mundial y ya, ya sé, aquí hubo un tiempo de parón, no parón del todo, pero sí, Europa se ve envuelta en una crisis económica que es generalmente agravada por el endeudamiento, la huelga y la importante regresión demográfica. Consecuencia de esto también eran democracias balbuceantes, dictadura por encima de todo, regímenes totalitarios de cualquier ideología, se fundó la URSS con Stalin, los americanos empezaron a meterse donde no les llamaba nadie, creación de la Sociedad de Naciones, que luego se le llamó ONU, no está mal. Por supuesto, siempre pagan justos por pecadores, en la guerra siempre son los de abajo los que se fastidian, no los que están negociando en las trincheras. Y como no hay una, pues vamos a ponerle dos, ya le ponemos otra guerra más, que entonces ya la única diferencia es que estamos modernizando los aparatos, estamos modernizando los aparatos y así le damos de comer a la industria armamentística. Sí, estamos unos barcos más bonitos, utilizamos los submarinos, pero destruimos a la humanidad, destruimos al ser humano. Esto me parece terrorífico. Entonces, menos mal que junto a este ambiente de desgracia que os estoy contando, levantar un poco el espíritu y había hombres como Aldo Hurley, que yo no sé si llaman Aldo Hurley o Julio Verne, ¿sabes? Porque este hombre publicó un artículo donde describía las técnicas de reproducción asistida tal y como ahora se conciben. Y les estoy hablando de 1932. Como está escrito aquí, que yo lo he puesto y dice, es la más temprana realización y puesta a punto de la fecundación in vitro, al menos sobre el papel. Pero eso es muy interesante porque la imaginación al poder, eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Estos son los pensamientos, en la mitad del siglo XX, conocíamos un poco el comienzo de los mamíferos, desarrollo de los mamíferos, de los animales, y sobre todo del ser humano también, pero no sabíamos qué es lo que pasaba. Se fertilizaba el ovocito, había un embrión, pero luego ese traslado que había desde el ovario, desde la trompa donde se fertilizaba, hasta dentro del útero, amiga mía, eso era otra historia y no tenía forma de conocerlo y de valorarlo. Bueno, pues por aquel entonces, en el 54, ya empezaron a aparecer algunas publicaciones que ya hablaban de estas cosas, ya empezaba a llamar la atención todas estas cosas. Y sobre todo lo que empezó a llamar más la atención es una cosa que nos llevaba a todos locos, y es este grupo de tres varones, que ahora os contaré su vida, Pincus, descubrió que la posibilidad de que los óvulos de los mamíferos pueden someterse a un desarrollo normal in vitro. Oiga, esto ya es la leche, esto ya es, esto es una maravilla, que es la cantidad de cosas que se puede hacer con esto. Este hombre era una, Pincus, era una mente preclara, porque para aquel entonces el hombre ya estaba enredando con el tema de las píldoras contraceptivas. Eso, oiga usted, como la cantidad que ha supuesto eso de no nacimientos y luego de nacimiento el estudio que le ha hecho. La medicina es para todo, para el servicio del ser humano. Os presento a este que tiene aquí en la esquina de la foto, el chan, chinito, que habrá entonces que aparecerá posteriormente, y como el hombre solamente en 20 años, como ha envejecido. Es el mismo. Fíjense, también ya empieza el lío. Oiga, si esto se puede conseguir, pues yo meto espermatoceo y óvulo en un tubo y ya está. Este hombre fue de 44, fijaros, tenía ya un añito, ¿sabes? Pues ya consiguió un embrión de dos células. Y luego, y Chan, el chino que le hablaba antes, que fijaros que envejecido está solamente solamente con 20 años que han pasado, o sea, consiguió, en una coneja, consiguió el primer nacimiento de un mamífero, coneja, o sea, incubando espermatoceo y óvulo y transfiriéndolo luego. Esto fue un hito importante. Y todo esto, si os fijáis, lo que venimos es arrastrando todo lo que saben los demás, nos vamos apropiando de ello y lo vamos poniendo en marcha. Esto es la medicina. Esto es ley de vida. Así tiene que ser. Pero fijaros, ¿por qué no? Seguimos haciendo lo mismo ahora. Deberíamos seguir haciendo lo mismo. Y entonces empieza el redoble de tambores y los top ten de la reproducción empiezan ya a funcionar. Por un lado tienen Robert Edward y Georgina y Howard Young. Robert Edward estaba de Burjolland, que es una de las clínicas más prestigiosas que hay al lado de Londres y que luego os contaré una historia muy bonita. Y luego Georgina y Howard Young eran los top de América en aquel entonces. Yo los conocí personalmente. Eran unos señores maravillosos, ¿sabes? Y estos se juntaron. Y como dice aquí la frase, dice, trataron de fertilizar ovocitos humanos, que no lo consiguieron. Ellos no querían ser los primeros. Ellos querían conseguir las cosas. Y, bueno, por aquel entonces también pasan cosas. También pasan cosas en España. El hospital clínico empieza a funcionar. El hospital clínico, que había sido una zona de lucha de nuestra guerra, pues, bueno, pues, treinta años después consiguen ponerlo en marcha. Oye, y empieza a funcionar. A mí me tocó ir de los primeros por allí. Tan era así que yo os puedo contar otra historia divertida. Y es que cuando llegamos allí, yo era alumno de medicina, de cuarto curso de medicina, y me encuentro que hay un laboratorio libre. ¿Qué pasa? Que han amortizado los laboratorios de las cátedras y lo han llevado todo a un laboratorio central. Y había una habitación libre. Entonces, yo me metí allí y allí empecé, siendo alumno todavía, a enredar con los espermatozoides. Con un libro en la mano que me dieron, no sé de quién. Después no lo he visto en la librería Charles Joel, ¿sabes? El seminhumano, que estaba prologado por botellas. Entonces, a este le hice fotocopias entonces, que no creéis que eso hace fotocopias entonces, y se las mandé a dos amigos de Barcelona, a Simón Marina y a Mario Brasés, y entonces nos llamábamos por teléfono y decían, yo he hecho esto. ¿A ti qué te da? Si te daba lo mismo, es que lo estábamos haciendo bien. Ah, fuera divino. ¿Sabes? Luego también empezó a funcionar la Real Academia Española. Bueno, los grandes popes se reunían. Y aquí traigo esta fotografía de dos personajes de aquel entonces, muy importantes, muy importantes, yo creo para España y para mí, porque fueron mis grandes profesores de ginecología. García Hercoyen era don Jesús, de don Jesús era el hombre que, amén de sus raíces políticas o lo que sea, que entonces no había Ministerio de Sanidad, fue director general de Sanidad, pero bueno, tampoco, como médico, yo os puedo contar que a mí me maravilló ver cómo operaba este hombre. Era un hombre que le veían las manos y parecía que no se le movían las manos. Toda tranquilidad, toda afabilidad. Y era el hombre que menos tardaba en las cirugías de cualquier tipo. Era una maravilla verlo operar. Y don José Botella, el famoso don José, porque para todos no era el profesor Botella, para nosotros lo que estábamos allí era don José. ¿Sabes? Le estábamos deseando plantearle problemas irresolubles porque al día siguiente te los traía a solucionar. ¿Sabes? Entonces tú te quedabas con un saño en un marqués, te traía hasta la bibliografía y te lo traía todo. Eso eran dos monstruos. Don José tenía la publicación de tratamiento de esterilidad, que es un libro que aún hoy todavía se puede usar y tratado de estetricia y ginecología, que son casi libros de texto de varias generaciones ya. Y entonces ya empiezan los primeros embarazos. En Australia, en Melbourne, la escuela de Monarch, pero consiguen un aborto. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y Estepto y Edward, que ya estaban trabajando juntos, Edward, el biólogo, y Estepto, el cirujano, consiguen un embarazo estópico. Bueno, por ahí van las cosas. Y estamos consiguiendo óvulos en ciclo natural y por la paroscopia. ¡Qué maravilla! O sea, pero sobre todo lo que a mí me maravilla ahora es en ciclo natural que consigan un óvulo. Bueno, si les digo que cuando lo hicimos nosotros la primera vez, el óvulo lo conseguimos del fondo de saco de Douglas, porque ahí había óvulo a la mujer, llegamos tarde, lo sacamos, lo fertilizamos y se quedó embarazada. Luego, cuando ya sabíamos más, no conseguimos dejarla embarazada por segunda vez. Pero bueno, esto es la medicina. Empieza, redoble de tambores para España, porque el primer banco de semen en España lo establece un gaditano, amigo mío del arma, Simón Marina, un gaditano que se establece en Barcelona, que eran un grupo muy interesante que trabajaban muy bien. Y este es de los que yo hablaba por teléfono y decía oye, que a mí me ha salido esto y a ti que te sale. Y entonces, si estábamos los dos de acuerdo, pues que ya estábamos cerca de conseguir lo que queríamos. Y entonces, redoble de tambores ya importante, porque esto ya es punto clave, que es el nacimiento de la primera fecundación in vitro que ocurrió en Oldham. Fijaros qué historia más bonita. Os he contado que Patrick Texto y Bodeward trabajaban en Bull Holland y resulta que, bueno, ahora veréis en la diapositiva siguiente, resulta que que eran muy malos. No sabían lo que estaban haciendo. Hacer crecer niños en botellas y en tubos. Dios mío, les estoy hablando de Inglaterra, ¿eh? Y les estoy hablando de 1978. El Ligo les preparaba. Entonces, estos están locos. Se los quitan del medio y los mandan, pues no sé si llamarle Oldham, ponerlo como como campamento o el peor barrio de Inglaterra, por lo visto, para que se fueran allí y se pudrieran. ¿Qué pasa? ¡Pum, pum! Tienen éxito y entonces se acabó todo lo que se daba. Ahí pasa todo. Fijaros que lo que pasa. Esto va desde que se hace el envío transfer en ratón, en 1959 se hace firme en ratón, en el 78 ya consiguen en seres humanos. Éxitos y desgracias, que no fracasos. Porque fijaros el gran problema que tuvieron. Yo os puedo decir que estés tuvieron que hacer frente a los ataques de sus pares, de la iglesia católica y de una sociedad que miraba con preocupación este tipo de embarazos. La sexualidad y la religiosidad estaban íntimamente unidas. Se estaba creando un problema terrible. Y mirad por dónde íbamos cuando lo decíamos de Burjolán. El rector de la clínica de Burjolán decía que era una labor del demonio, hija de Frankenstein, que no tenía alma, que los niños crecían completos en un tubo de ensayo. Decía Peter Rendice. Dios mío. Y esto les estoy hablando que era 1978. Casi nada antes de ayer. ¿Complante? Entonces, y esto pasaba así. Por eso, bueno, y no quiero mencionar mucho más el tema de la iglesia católica porque sí dar un toque porque la iglesia católica hablaba entonces de lo mal que se hacían las cosas y que los niños eran fruto del amor. Por aquel entonces yo tenía un amigo del alma que era un jesuita. Un jesuita que, por si no lo saben, se llamaba Javier Gafo, murió de una leucemia, pero llegó a ser miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Un cura, jesuita. Entonces, este estuvo, muchas veces venía conmigo Ramón y Cajal, y entonces él me sacaba a mí lo que yo sabía de práctica, de albañil, por así decir, pero él luego lo enfocaba en sus libros. Yo aprendí un montón con él, ¿sabes? Y lo único que lamento es que se muriera tan joven porque el jugo que este hombre nos podía haber dado era la leche. Pero, dice, él mismo me decía, dice, la iglesia católica le dice que los niños son fruto del amor. Dice, ¿hay más amor que una pareja que quiere tener un hijo y a toda costa se somete a todas estas perrerías que le estamos haciendo nosotros? ¿Hay más amor que nada en esa pareja? ¿O es que esto se hace así gratuitamente? Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿sabes? Pero, bueno, tiene su injundia y su tema la historia. La cuestión es que Luis Brown, que nació en 1978, la tienen ustedes en la foto de arriba, pues luego nació, creció y se reprodujo. Y lo primero que tuvo fue dos niños, sin fecundación en vitro, con la historia, no la vamos a andar con… Y, bueno, y luego entonces ya, amigos míos, entonces ya seguís, ya somos famosos en el mundo entero, ahora ya nenicos, venimos de Holham, venimos aquí a Bull Holland y se hace el primer congreso mundial de fecundación en vitro, con redoble de tambores. Por esta foto no lo he encontrado, pero por esta foto debía estar un amigo nuestro, Alberto Romeo, valenciano, que era también un pionero desarrapado de los de entonces, con todos sus pelos llenos así de rulos, ¿sabes? En su vida le he visto, creo que una vez le vi con una corbata y luego se la quitó, pero bueno, es un tío genial, yo lo quiero mucho. Luego, ¿para qué entonces ya empieza? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? A por ello, vamos a por ello. Alan Tronso, también de Australia, la escuela de Monarch, consigue el primer embarazo con ovocitos donados. Entonces, lo primero que demuestra es que no pasa nada, que sean ovocitos de otra mujer e implantarlos en la prueba mujer. Eso fue un descubrimiento muy interesante y también descubrir que un embrión se puede congelar, que se puede descongelar y que se puede conseguir el embarazo. Eso, tema es importante. Por aquel entonces, más raro lo de tambores y aquí soy yo el protagonista, montamos el primer banco de sebe en la Comunidad de Madrid y el segundo de España. Por supuesto, todo esto en colaboración con Simón Marina de Barcelona y tal, como existía con todos. Esta imagen que les presento aquí era porque no les exagero absolutamente nada, porque había gente entonces que cuando llegaba a la consulta llegaba y decía vengo que me hagan un análisis de semen. Empiece usted cuando quiera. ¿Sabes? Entonces, bueno, tiene eso que completamente, tiene eso que trabajar en estas circunstancias y explicar a la gente era muy divertido y la cara que se les quedaba era más divertida todavía. Bueno, por aquel entonces, en el 84, en España también se consigue la primera fecundación in vitro. No he traído la de entonces porque no tenía la foto de entonces, pero la traigo 20 años después. Vean que Pedro Barrí ya tiene el pelo blanco. La que no sé qué es lo que coño hace y que es Ana Baiga porque la jodía está igual que si tuviera 20 años menos. En vez de ponérselos, se los ha quitado. Si es casi igual que la niña que es ella, la que tiene 20 años después. Pero bueno, quiero decir que aquí hay gente que en España también se ha trabajado muy bien y en España yo creo que en este momento estamos casi a la cabeza de la reproducción y con la investigación. Esto es muy interesante y tenemos que seguir siendo así. Más cosas. Lo que os comentaba antes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Resulta que los conductos diferentes son los que sacan los espermatozoides de los testículos y salen en la eyaculación. Que no existen. ¿Dónde están los espermatozoides? En los testículos. Vamos a por ellos. Pero como daba grima coger los testículos y empezar a enredar y no creáis vosotros que todos los varones estaban dispuestos a conseguirlo pues lo que hacían. Cogían los de frente y los cogían con la mano y a pinchar. ¿Sabes? Este se lo cae y todas esas historias pero a pinchar y ahí sacaban espermatozoides. Anda, qué ilusión. Si este hombre no tiene espermatozoides y consiguieron. Este lo hizo Patricio que es un hombre un gran investigador que consiguió muchas cosas posteriormente. Y aquí viene también otro redoble de tambores. En el 1992 aparece Palermo. Mirad, unos años antes el gran problema que teníamos en la reproducción y ya teníamos porque estaba yo metido en el ajo era ¿qué pasa con los varones que tienen pocos espermatozoides? Pues tienen que irse de donantes. No podemos. Pero si no tienen. Ah, pero no tienen bastante. Necesitábamos un millón de espermatozoides por ovocitos en la cápsula de Petri para conseguir el embarazo. Ah, se siente. ¿Y qué podemos hacer? Por aquel entonces se trabajó mucho en una cosa que se llamaba Susi, Dipi, Pati, todas cosas maravillosas en nombre de esos así diminutivos. A fin de cuentas lo que se pretendía era meter los espermatozoides en una inyección como decía Palermo, hizo Palermo luego. Metían los espermatozoides tres o cuatro y dejaban que luego se pensaba que la membrana basal del óvulo era más fácil de traspasar por el espermatozoide y metíamos espermatozoides móviles. Bueno, se conseguía algún embarazo que otro pero muy poco, el rendimiento era muy poco y sobre todo lo peor que teníamos es que la zona pelúcida del ovocito nos hacía quitar muchos problemas del medio como por ejemplo las polimar... los embarazos los ovocitos multinucleados los embriones multinucleados entonces pues no era bueno y claro nosotros decíamos si lo que vemos es que el pronúcleo masculino está limpio pues vamos a meter vamos a limpiar los espermatozoides y le metemos la cabeza nada más bueno y cómo pasan de la zona de la subzona cómo pasa eso ya era otro misterio y entonces un buen día como pasa siempre en la medicina Palermo que era un un tío que trabajaba con que es el señor mayor que tiene a la izquierda que es todo un prohombre ¿sabes? de la medicina de la reproducción pues cabreado porque estaba así cabreado cogió un espermatozo y dice hasta las narices me tiene ya chaca y metió el espermatozoide de dentro entero su cabeza su cola y todo y entonces al día siguiente vio que estaba que estaba fertilizado pero lo que vio más es que el óvulo fijaros si son listos los óvulos ¿sabes? cogió y se quitó del medio todo lo que no suponía el ADN del espermatozoide la cola el segmento todo eso el taxi que había transportado el ADN ¿sabes? lo sacó fuera porque eso no servía para nada de tal forma que podemos decir de aquel entonces fue cuando yo pensé pero si el espermatozoide es un transporte no es otra cosa porque tiene solamente el ADN que es el que no interesa y es el que lo tiene que llevar donde tenemos que ir bueno pues como consecuencia de esto resulta que esta es la única técnica del mundo de la medicina que se ha empleado directamente en los humanos sin pasar por el reino animal ¿qué me decís? ¿sabes? gracias a Dios que nos hemos liado y que no hacemos ninguna cosa rara y que todavía no se nos puede después de unos cuantos millones de niños nacidos por ICSI todavía no se nos puede achacar que hagamos las cosas demasiado mal se intenta pero lo que nosotros pretendemos es intentar descubrir que lo estamos haciendo bien porque sería lamentable que lo hiciéramos mal y esas viviendas continuáramos haciéndolo sigo después viene el tema de lo que les decía lo mismo que pasaba antes con lo anterior que le pinchamos en los en los deferentes pues aquí no hay obstrucción que valga el testículo falla pero ¿cuánto de falla? ¿cuánto falla? la máquina de producir espermatozoides no es blanco o negro la cuestión puede tener su tonalidad de grises y pueden tener si a lo mejor una espermatozoide ahora ya sabemos los especialistas en testículos cuando te dan hacer una biose de testículos saben más o menos la cantidad de espermatozoides para ver las espermátides ¿cuánto puede tener al final? bien pues estos pensaron que podían ir por los espermatozoides y se van y se ponen a hacer una biose de testículos los encuentran los lavan le quitan del medio los reparan chicos y funcionan entonces resulta que estamos haciendo estamos haciendo una cosa muy interesante y le estoy hablando del 95 de 1995 hace 20 años y esto es nada ¿sabes? entonces un señor que no tenía espermatozoides que no es que sea un poco se dude nada es que no tenía ninguno y porque fallaba el testículo porque a lo mejor un señor que tenía una FSH muy alta que estaba previsto para que no hiciera nada bueno pues tenemos que hacer diagnósticos pero es que luego les daré la tabarra con el diagnóstico somos médicos y tenemos que hacer diagnósticos somos médicos y tenemos que hacer diagnósticos porque no tenemos que hacer mercantilismo ni festivalerío de esto se puede hacer vamos a hacerlo no, no, no esto tiene que ir como Dios manda otro que hace otro que esto está mal y no está mal también el hecho de congelar sacar un trozo de ovario congelarlo y luego vuelven a implantarlo y empieza a funcionar ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! esto que es fundamentalmente en las mujeres que tienen algún cáncer le hacen radioterapia bueno pues la única forma de sacarlo es les coja ahora ya se congelan los ovocitos y se vitrifican pero antiguamente al principio antiguamente en el año 2000 fijaros lo que lo que estoy diciendo ¿sabes? lo mejor era sacarle un trozo de ovario y congelarlo vale y luego se le ponía y funcionaba había algunos fijaros lo que os digo no siempre se ponía junto a los ovarios se ponía a veces se ponía en el antebrazo del ovario y funcionaba y aquí fijaros que era mucho más fácil pinchar aquí el óvulo que se había desarrollado y sacarle los ovocitos el problema es que ya no servía para después solamente una vez y entonces estábamos estropeándole el tema y qué es lo que podía pasar qué es lo que podía pasar con cuando estaban dentro pues que se iban funcionando bien bueno esto es muy rápido Simón Marina ataca de nuevo Simón Marina ataca de nuevo con la utilización de ovocitos congelados la ley de reproducción asistida no es que no nos permitiera autorizar la congelación de óvulos es que no se sabía hacer ¿sabes? entonces por eso la ley no es que no la utilizara no es que no la utilizara sino que como no se sabía hacer bueno pues no se autoriza pero si se puede hacer entonces Simón tuvo la visión de hacer la congelación de ovocitos vía ensayo clínico cambiaron simplemente la utilización del crioprotector porque era un problema que tenían los óvulos que era la célula más grande entonces la cristalización rompía las células cambian al crioprotector mejoran la situación y consiguen éxitos después de más de mil casos sobre todo conseguido con un italiano que se llama Porcu y él pues resulta que pueden publicar esto y se consigue redoble de tambores y muy buena voluntad y luego además asociado a esto las técnicas de vitrificación se mejoran y entonces se consigue podemos conseguir utilización de ovocitos muy pronto después de después de de la congelación por consiguiente son éxitos que van cimentando la realización y aquí toca de atención nos metemos con la existencia aparece en la existencia Dios mío ¿esto qué es? podemos utilizar células embrionarias para desarrollarlas posteriormente les traigo un par de diapositivas de mi amigo Pablo Rinaldo que trabaja en San Francisco y entonces este hizo una cosa muy interesante y ese equiparó lo que son las tenser de un cigoto humano con el blastocito de un animal y fijaros cómo en la gráfica lo importante es cómo lo equipara en cuanto a su tiempo para poder ensayos y puedan ser equiparables pero lo importante es que se pueden conseguir a través de esas células se puede recombinar el mensaje y conseguir células para hacerlas neurológicas de esqueleto metabólicas endocrinas inmunes e incluso bocitos y luego lo que él vio también mismo Pablo en otra diapositiva que me dio es que el embrión no tiene nada que ver el cigoto recién fertilizado con el blastocito es diferente la expresión orgánica que tiene es diferente la morfología en cuanto a su desarrollo y sobre todo la infraestructura es totalmente diferente amigos míos a partir de aquí empezamos a hablar de otra cosa tenemos que empezar ya a hablar de futuro por aquí ya no esto no vale si tenemos que hablar de futuro vamos a dejarnos de pajaritos preñados y vamos a dejarnos de historia e imaginaciones calenturiantes el futuro lo tenemos que conseguir con el presente el presente tiene que llevarnos al futuro ¿con qué? ¿cómo vamos? ¿cómo viajamos? pues creo que solamente no debemos decir cómo vamos al futuro ¿cómo lo construimos? es lo que me pareció más interesante estrategias para objetivos de fecundación que son las estratégicas vamos a centrar el presente vamos a conseguir una técnica que tenga eficacia que tenga seguridad y sobre todo que sea cómodal eficacia para qué vamos a decir conseguir los mejores resultados niños sean en casa pero no niños no solamente un niño sino ya son millones los que han nacido seguridad por supuesto la gran lacra que tenemos las técnicas de reproducción asetida es la gestación múltiple hemos hemos estado transfiriendo embriones 2, 3, 4, 5, 6 vaya usted a saber vaya usted a saber lo que se ha hecho por ese mundo de Dios me consta que los americanos llegaron a tener hasta un 50 y tantos por ciento de tasa de gestaciones múltiples y a mí me emocionó yo era de los que transfería antes 3 hasta 4 millones de transferidos en otros tiempos pero cuando vi esa publicación de los americanos porque ellos lo publican todo y no le tienen la miedo que después el 53 por ciento de las parálisis cerebrales de los niños en Estados Unidos se debía a partos prematuros Dios mío esto ya esto ya es otra cosa y bueno pues esto era como como yo sentía que era como un iceberg que la cuestión estaba por debajo no era el éxito de conseguir el aborto perdón el embarazo que bonito que soy salí en los medios de comunicación y ya lo vamos a conseguir todos si no es que tenemos algo por debajo que puede ser como una losa terrible es como un elefante en un consejo de administración ¿sabes? y que bien es cierto yo doy unos datos que son típicos hay unos datos que son importantes mirad la diferencia entre una gestación doble a una gestación de uno es el 98% de la gestación doble tienen la posibilidad de ser normales frente a la de uno nada esto no es nada Dios mío ¿cómo no vamos a aceptar un riesgo de un 2%? pero ¿por qué lo vamos a aceptar si los podemos quitar? ¿quién se queda con el 2% que hay de anomalía de probabilidades? luego le hablaré y los triples se hablaban de los triples el 80% son normales yo tengo registrado como una 28 triples en mi vida y puedo decir que no he tenido ningún problema entre comillas han estado incubadoras han tenido que desarrollar y todo y tal pero gracias a Dios en este momento todo va bien pero no me aceptaría yo un triple ya yo no aceptaría yo me iría a una reducción brinaria en estos momentos si eso pudiera ser luego os comentaré si fuera necesario si en los comentarios luego surge alguno también se podía hablar de ese tema el gran problema de todo esto es que prematuros las complicaciones no natales los daños cerebrales y el desarrollo del problema esto lo tenemos que conseguir y luego la comodidad evidentemente la comodidad no podemos hacer estar toda la vida con medicación urinaria que tienen complicaciones que tienen síndrome de hiperestimulación ovárica que son daños para la mujer la aparición de medicamentos los antagonistas supusieron una disminución muy importante de los resultados de hiperestimulación ovárica frente a los agonistas la gonotropina recombinante y a lo que os decía el gran problema de todo esto es que somos médicos y tenemos que jugar a la medicina perdón no jugar la palabra la palabra tenemos que trabajar como médicos tenemos que hacer el diagnóstico y lo que me dice la medicina el tratamiento es la consecuencia de un diagnóstico y llegar a ello vamos a dejarnos de historias tristes y de cosas que se pueden hacer diagnósticos el factor edad oiga ¿hasta dónde vamos a llegar? yo nací de una mujer de 43 años pero yo puedo recomendar que todas las mujeres se queden embarazadas a los 43 años y las complicaciones que pueden tener yo solo tengo que decir no lo puedo evitar pero eso tengo que decir ovocitos propios o nada y si no funciona todos le tenemos que utilizar ovocitos donados todos estos temas son absolutamente importantísimos conocer la valoración de las pérdidas embrionarias el conocimiento la calidad embrionaria en este momento gracias a Dios podemos hasta ahora y estoy hablando hasta hace unos meses ¿sabes? decidían qué embrión se ponía lo que veían los ojitos de los biólogos y este lo decía tenía una clasificación un score y lo medían en este momento ya está el famoso type lab ¿sabes? que entonces ya conoces cómo se desarrolla el embrión conoces los tiempos de división y conoces conoces la morfología de las células que lo integran eso lleva a un algoritmo te va diciendo que tiene altas posibilidades medias o bajas posibilidades de implantación estamos hablando de otra cosa estamos hablando de un 10-15% de incremento de la tasa de embarazo y nos metemos estoy terminando ya nos metemos en los principios de la ética ¿esto para qué sirve? recordaros beneficencia no maleficencia autonomía y principios de justicia ¿cuál es el gran problema? que nos vamos a meter en un camisa de once varas porque hay puntos éticos de debate no lo vamos a debatir aquí porque de todo de todo hay pero si me gustaría el estatuto de la embrión está ahí en el aire ¿es una agrupación celular un ser vivo? la ingeniería genética el esténcer esténcer para todo el mundo ¿sabes? los donantes solamente para reproducción o también para medicamentos libertad de procreación ¿todo vale? todo vale transferimos el embrión a la vaca para que nos tenga el embrión más cómodo porque esto no tenemos que bueno hay cosas que son absolutamente imposibles de ver tenemos que hacer PGD diagnóstico genético preimplantacional a todo el mundo el sexo está perdón la selección de sexo está prohibido ¿y por qué? eso se hizo ya en la primera ley española de reproducción asistida donde yo estaba yo no era nadie yo era un miembro más de los comités de expertos no parlamentarios y entonces ahí lo que se decía bueno es que hay gente que desvaría que no sé qué bueno gente que desvaría ¿y por qué no los que pueden tenerlo? la pregunta es que yo realmente siempre me he preguntado yo y si tenemos una comisión nacional de reproducción asistida ¿por qué no puede debatir cada caso y autorizarlo? bueno a ver si los legisladores en un momento determinado se lo se lo permiten o no lo permiten y acabo ya el futuro bueno el futuro de la leche primero no primero no hacer daño no alarmar a nadie valorar los potenciales problemas estamos hablando del yin del yang utilizamos las balanzas para tomar decisiones en cuanto a lo que tenemos que hacer ¿qué tenemos que hacer? mejorarlo todo volvemos a ver presente estimulación suave en Bélgica han decidido utilizar solamente un embrión para transferir también lo hacemos en España solamente a pesar de que los resultados sean menos pero ya hemos mejorado las técnicas y ya da lo mismo transferir si lo hacemos en blastocito que si transferimos dos en día tres identificar los mejores embriones ya os he dicho que lo estamos haciendo y transferencias en el tipo de un solo embrión el problema es que ¿qué es lo que vamos a hacer en el futuro? evidentemente son las ómicas metabolómicas los genes que expresan esos metabolitos las proteínas que tienen ¿qué es lo que se hace? evidentemente todos vamos por una maquinaria vamos con las máquinas y luego como último dato estar dispuestos estar dispuestos fijaros lo que digo estar dispuestos a cambiar de idea que tenemos sobre los temas que tenemos que tratar estoy hablando de antes de ayer hace tres años el grupo de Tilly publicó esta donde se han conseguido células madres en personas adultas esto ha significado que se ha producido una reprogramación biológica no toda la vida estaba así se han conseguido incluso valorar sacar células madres hasta de la médula ósea esto es investigación pura ¿a dónde vamos a llegar? no lo sé pero tenemos que estudiarlo y valorarlo lo que no me gustaría que pasara esto que nos metiéramos además con un genérico porque es el insulto más grande que ya se le puede hacer que meter células humanas en un genérico y venderlo en las farmacias yo creo que la fascinación no debe tener fin y tratar siempre con mi amigo Pepito que está el hombre muy ilusionado de a la que te pego ¿sabes? y todos los demás tenemos que hacer lo mismo porque esto no acaba esto empieza ahora muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor caballero como veis la historia de la reproducción asistida es absolutamente fascinante y porque no tenía tiempo pero tiene un montón de anécdotas que bueno es para proponerle que escriba un libro porque realmente es magnífico es precioso bueno pues empezamos el turno de preguntas disponemos de media hora por favor levantamos la mano ¿sí? el micro uno, dos a ver el micrófono sí vale muy bien no primero estaba Isabel sí hola yo son dos preguntas una que ha salido y yo no sé si es que no me he enterado bien o qué pero me gustaría que me la aclarase que es en torno a esta noticia que salió hace poco acerca de de los embarazos que se podrían producir las gestaciones que se podrían producir sin necesidad de recurrir al gameto masculino salió en prensa hace poco en torno a se hicieron eco algunas revistas y algunos artículos pero yo no supe bien verificar que había de de literatura de ficción en esto mira yo te cuento tú con un toque eléctrico puedes fertilizar un óvulo la cuestión es que luego se desarrolla se divide pero hasta cuando no no va a ningún sitio le falta el otro pero se desarrolla una cosa es lo que realmente se puede hacer y otra cosa es la noticia periodística que es lo que interesa no interesa no vamos a furtigar a los periodistas pero pero creo que debemos de tener una base para decir esto esto no es así el ser humano no está concebido así y no lo vamos a hacer de forma diferente yo no es que no veo la posibilidad otra cuestión es como hacía este lo de de Norfolk de Norfolk no lo de lo de Nueva York Ken Rosenworth ¿sabes? de que este transferían núcleos a la núcleos masculinos a la embrión entonces podía hacerlo de forma diferente podía a una señora mayor le saca el núcleo de su bocito le pone su núcleo de una joven y bueno Dios mío ¿y esto para qué? todo se puede hacer pero merece la pena yo hasta ahora soy un poco reacio a estas cosas las noticias científico periodísticas me dan me dan un tanto repeluz y la otra pregunta que era ¿cuál? la otra pregunta tiene que ver con no ha salido en España sí que existe un debate en torno a esto donde hay un sector de la población que habla de gestación subrogada como una técnica de reproducción asistida me gustaría saber como ¿qué opino yo? como perteneciente a la comunidad científica ¿qué opina de esto? porque efectivamente yo vamos no participo de esta idea entiendo que la gestación tiene que ver con otro proceso diferente mira vuelvo a decir lo mismo somos médicos y tenemos que hacer un diagnóstico ¿existe una indicación médica para hacer gestación subrogada? yo digo como médico sí ¿se debe autorizar la gestación subrogada? con indicación médica sí ¿por qué no? ¿se debe cambiar el corazón a una persona que está mal? sí ¿se debe cambiar el hígado? sí ¿por qué el útero no se puede utilizar? la pregunta es así lo que pasa es que el ser humano los seres humanos somos a veces muy raritos y se nos ocurre una cantidad de cosas terribles y antes de solucionar la primera parte que es la indicación nos vamos a tratar de solucionar más problemas yo no veo por qué no a mí el debate a mí el debate de la subrogación noterina en España me parece ideal me parece ideal porque si no se lo van a llevar al huerto las sociedades civiles de abogados de no sé qué de no sé cuántos que intervienen en toda esta circunstancia no se está haciendo mal en algunos casos pero no me parece mal que se hable de gestación subrogada y con una serie es decir con unas ciertas atenciones que en el futuro se pueda utilizar en España ¿por qué no? indicación médica muchas gracias por su presentación la verdad que me ha gustado mucho ver esta enorme historia bueno yo sé que usted plantea las cuestiones desde la perspectiva médica pero yo soy antropóloga y le haré una pregunta desde la antropología nosotros encontramos cada vez más personas que necesitan bueno que están retrasando mucho su maternidad no hablo de paternidad porque tienen un tiempo más y por tanto hay bueno por las razones por razones de todo tipo entonces hay mucha gente que digamos a la hora de decidir tener un hijo prefieren tener dos juntos porque o se ha hecho muy tarde ya o bueno un embarazo y un parto demora mucho una carrera profesional y demás es decir qué camino hay en relación con esto existe la posibilidad de ir teniendo embarazos múltiples al menos de dos cada vez más seguros y con menos dificultades digo por lo último que planteó usted o estos embarazos múltiples siguen siendo complejos y merecería la pena evitarlos lo digo porque cada vez hay más gente que lo está pidiendo digamos o está una cosa una cosa es que se pida que parezca bonito y que luego médicamente sea imposible porque una cosa es lo que parece y otra es lo que luego desde el punto de vista médico es real hay una cosa que está clara los embarazos múltiples son una lacra y he dado cifras porque tengo yo que soportar una cosa sencilla un 2% de desviación ¿quién se queda con las anomalías? ¿quién se queda con eso? y me parece una barbaridad nosotros tenemos determinado y valorado ahora mismo podemos transferir nosotros directamente solamente transferimos uno si transferimos como blastocisto a mí una mujer me dice yo no me quiero quedar embarazada nada más que de uno bueno lo llevamos a blastocisto y te transferimos uno hemos podido ver fíjate si transferir en un día tercero estamos hablando de un embrión de 6 o 8 células yo transferiría yo transferiríamos dos por dos es la mayor probabilidad de que tenga embarazo de uno pero si transferimos uno transferimos menos y no tenemos riesgo de gestación múltiple bien con blastocisto tenemos la misma probabilidad de tener un embarazo de uno que si transferimos dos con el riesgo alto que supone tener la implantación de dos embriones que han llegado hasta blastocisto y son normales es importante y entonces vamos a tener la gestación de dos y luego otra cosa que yo siempre se lo digo lo que hablamos de documentos informativos claro consentimiento informativo claro diáfano es oiga y qué pasa con y qué pasa con con los embarazos que se quedan de dos de dos de forma natural quiero decir el embrión yo transfiero uno y luego se me divide el embrión y me da dos niños la gestación gemelar es monocorial entonces eso que hay pero lo siento ahí no puedo hacer nada eso lo digo a la paciente yo puedo hacer que no te quedes embarazada de dos de dos sacos pero no puedo hacer nada si el embrión se me divide está por encima de mí entonces tenemos que aceptarlo un riesgo pero no acepto los riesgos donde yo soy el causante es un problema de captar o no captar responsabilidades y a mí no me apetece que la paciente lo quiere de dos que se vaya otro médico ¿comprende? ¿alguien más? me gustaría informarme sobre la opinión que le merece la técnica ropa o sea que las parejas lesbianas ay hija mía eso es precioso es precioso ¿qué opinión le merece? te cuento te cuento vamos a ver vamos a ver como te lo explico yo para que me lo entiendas no es porque tú no lo entiendas que sí pero soy yo que a veces no me puedo explicar mira ropa es una técnica donde una pareja de lesbianas tú a una mujer le sacas el ovocito lo fertilizas con un segmento de banco y se lo transfiere a la otra hasta ahí bien el problema que se plantea y es un problema exclusivamente legal fíjate lo que te digo exclusivamente legal es que hay una donación de ovocitos la donación es anónima ¿dónde está el anonimato de una mujer a otra? y entonces viene la ley autoriza el matrimonio de dos mujeres y entonces la ley se nos ha caído y la ley autoriza que hagamos la técnica ropa a mí no me parece mal desde el punto de vista en nuestro centro hay gente que está a favor y está en contra ¿sabes? pero como soy yo el que decide pues se hace comprende pero entonces no pero quiero decir la cuestión es si la ley nos permite usar la donación de ovocitos lo mismo que se donan los espermatozoides del marido en condiciones normales as usual ¿sabes? pues vamos a por ello ¿sabes? y ¿por qué no? yo digo ¿por qué no? lo que no sé es un poco cara de fariseo que se te queda cuando dices sí pero que estén casadas que nos da si permitimos las parejas de hecho y toda esa historia ¿por qué tiene que estar casada? entonces yo no sé si valdría con la aceptación de 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 que sean parejas de hecho ¿alguna pregunta más? sí no bueno que quería preguntar por el registro de donantes de semenes me ha tocado me ha tocado vamos a ver la primera ley de reproducción asistida de 20 de noviembre del 88 que estuvimos trabajando desde el 86 la ley decía las cortes decía la ley dan al ejecutivo el gobierno de entonces un plazo de seis meses para la creación de un registro nacional de donantes bien yo en ocasiones he preguntado a algún político y algunas cosas de esas quien no cumple la ley ¿qué es lo que pasa? y todo el mundo se llama hondana no ha preguntado nada ni han dicho nada es un incumplemiento fragante de la ley lo que está sucediendo a día de hoy todavía no existe el registro están disimulándolo están disimulándolo diciendo que sí que tal nosotros en la sociedad española de fertilidad tenemos un registro pero como no somos ley es un registro absolutamente voluntario bien pues ahora el ministerio ha decidido que ese registro de la sociedad española de fertilidad sea el registro oficial del Estado español pero todavía no he visto yo eso cómo va a funcionar ni quién lo va a hacer ni cómo lo van a hacer quiero decir yo eso yo no tengo ningún problema con el registro porque yo desde el primer momento estamos aportando nuestros datos que me parecen muy interesantes a la sociedad española de fertilidad por eso yo fui presidente del año 2000 el 2002 o sea que que bueno pues esto es así comprende ¿cuándo lo van a hacer? pues no lo sé la cuestión y esto para mí es peligroso es que cuando se les deja a la gente legislar mucha gente son terribles no preguntan cuando no preguntan es la leche la única vez que he visto que han preguntado es cuando redujeron y obligaron a transferir no más de tres embriones hace en el 2006 me parece que fue ¿sabes? y eso sí nos preguntaron y lo aceptamos y entonces fue cuando nosotros dijeron pero ya no tres ahora no transferimos nada más que dos y ahora ya vamos por uno ¿vale? pues ya está bueno pues lo que te decía el registro más importante es cuando las leyes quieren que le demos la información no solo de los donantes sino también de las usuarias Dios mío ¿y el anonimato dónde está? ¿qué leyes que tienen un contrasentido entre un artículo y otro? ¿cómo tenemos que darle el registro de las usuarias? ¿por qué tenemos que tener un registro nacional? ¿qué usuaria ha hecho una inseminación una fecundación in vitro con donación de ovocitos o no? porque a los donantes todavía porque puede ser útil pero a las usuarias ¿a qué dedican su tiempo libre y cuál es la dirección y el teléfono y cuáles son sus cosas personales? vamos hombre a mí es que me parece me parece horroroso eso y luego está visto y demostrado yo he tenido reuniones en mi época de presidente de la SEF de la Sociedad Española de Fertilidad yo tenía reuniones con el ministerio y decía oiga si esto está chupado si ustedes cogen con el donante con el carnet de identidad del donante establece el algoritmo por el cual tiene que codificar al paciente que usted busca y todo el mundo lo podemos buscar y el que tiene que tener la responsabilidad es el director del centro que busca que es el que tiene que aparecer no sé qué pasa por ahí y han pasado todos los partidos políticos bueno eso es IPP nada más pero quiero decir que han pasado todos y a todos les da alergia yo no entiendo esto ¿por qué? ¿qué? ¿que alguien intuyó? no yo creo que es que les da miedo porque luego lo hablas y esto les parece bien sí, sí en serio pero ¿y esto qué? ah pues ya pues sí pues ya no, sí ya si ya ya hemos dejado que ya os hemos dejado que lo hagáis con la Sociedad Española de Fertilidad esto no es así esto lo tiene que hacer como una orden es que es el cumplimiento de una orden lo que se está pidiendo y el no cumplimiento de la orden es lo que están haciendo los distintos gobiernos que han pasado ¿qué pasaría si usted o yo decidimos no cumplir la ley? ¿alguna pregunta más? a ver yo creo que se ha ido la persona que ya tenía el micro o no ¿dónde está el micro? ah vale después hola bueno gracias por la charla voy a ver si me intento explicar bien con la pregunta imaginémonos el caso de una mujer ¿vale? que quiere ser madre soltera por elección pero no sabe muy bien cuándo entonces decide congelar un óvulo y después es madre antes de lo que pensaba es decir tiene la posibilidad ¿de forma natural? ¿perdón? ¿de forma natural? bueno me estoy imaginando un caso en el que tienes las dos posibilidades o aprovechar digamos el óvulo que has congelado o ser madre de forma natural entonces yo hablando de estos temas en un ámbito así cotidiano he escuchado algo que no sé si es una leyenda urbana o no que es que siempre es mejor en esa situación aprovechar el óvulo natural ¿no? siempre es mejor un óvulo natural que uno congelado y entonces quería aprovechar la ocasión de tener un médico pues para preguntárselo porque no sé al final si es cierto muchas gracias por la pregunta porque me lo pones a huevo ¿es natural utilizar un óvulo propio? claro ¿es natural utilizar un óvulo congelado? sí si no tienes el propio la cuestión es ¿en qué momento? y sobre todo ¿qué edad tenía cuando se congeló y qué edad tienes ahora? si tú me hablas de una mujer de 42 años ahora y tengo un óvulo congelado de 35 me voy a ir de 35 está claro ¿sabes? pero no hay nada escrito ni nada ninguna normativa que vamos a pensar en el ser humano primero y después hablamos de la técnica lo que pasa es que es terrorífico que una mujer como yo he visto anuncios publicitarios con su pamela al viento y de fulanita de tal ha vitrificado óvulos con 42 años digo coño ¿qué es lo que va a vitrificar? ¿y a quién le apuntamos todas las posibles malformaciones que puedan aparecer? que sí que podemos hacer un diagnóstico genético preimplantacional que puede salir hasta bien yo he dicho antes de empezar que yo he nacido una mujer de 43 años y todavía yo no creo que ya me pase nada pero pero ya todavía estoy funcionando ¿sabes? pero pero eso no quiere decir que es una norma ¿sabes? entonces lo que no podemos es tomarlo como una norma de fácil cumplimiento ¿por ahí había otra pregunta? sí, sí ahí hay hola gracias es que quería preguntarle al doctor Pedro bueno las tasas de malformación genética de niños gestados en procesos de reproducción asistida en España y también si existen estudios en el país que hagan seguimiento a los niños que han nacido bajo esta técnica sí si me pregunta por cifras me ha escogido no lo tengo la opinión la opinión es que mi opinión es que yo tengo la sensación y es sensación nada más de que cuando vemos los análisis te digo yo he comentado antes que seguimos investigando qué es lo que sucede es de ley en mi casa me gusta levantar las alfombras de vez en cuando para poder saber qué es lo que tengo que hacer existen anomalías como consecuencia de la técnica la cuestión es cómo definimos si son como consecuencia de la técnica o no estamos hablando de anomalías epigenéticas cuál es la situación esta tarde van a hablar de eso también ¿sabes? el tema el tema que se plantea aquí es que yo en este momento tenemos que pensar esto está claro el 50% de los embriones generados por la raza humana son cromosómicamente anormales fijaros que barbaridad os digo y esto no es barbaridad es cierto y que conforme aumenta la edad de la mujer y del hombre también aumenta también la tasa de anomalías la mujer que tiene abortos de repetición llegan a tener hasta un 80 85% de tasas de anomalías de embriones anormales que se puede quedar una mujer embarazada con un 15% de embriones anormales pues claro que puede para eso está el diagnóstico genético por implantaciones pero se debe hacer y sobre todo lo que tenemos que pensar si eso es la normalidad ¿por qué? ¿por qué? una técnica de reproducción asistida no puede ser incluso a menos cantidad de anomalías piensa que cuando tú te metes en reproducción asistida hay muchas cosas que tú ya corriges y descartas de entrada y lo lógico es que tengas hasta menos y esa no sea la razón pero bueno yo creo que yo no tengo la sensación de que las tasas sean superiores porque si eso fuera así Dios mío estaríamos clasificados ya sí por aquí había otra pregunta hola pues quería preguntar porque hablando así con personas y tal hablaban sobre que la donación o sea la persona que la mujer que dona los óvulos pues se mete en un proceso de hormonación y todas esas cosas para que se le saquen los óvulos pero yo había oído que esta donación de óvulos puede llegar en cierta forma a ser un poco perjudicial para la mujer en sí quería saber si eso es verdad o es mentira vale muy bien me encanta la pregunta sí mentira ¿por qué? la mujer nace con una adopción de folículos de dos millones cuando nace al nacer eso va evolucionando a lo largo de la vida de forma que cuando empieza su época reproductiva por así decir a partir de los 14 o 15 años la dotación de folículos primordiales está establecida a unos 600.000 y 600.000 a razón de la mujer pone cada mes en marcha para la ovulación de los de 30 a 35 folículos que esos van creciendo y cayendo creciendo y cayendo quiero decir que desaparecen porque va a depender es la selección natural de los folículos que en mayor cantidad de receptores tienen para desarrollar esa función la cuestión ¿cuál es la pregunta? perdón se me ha ido santo al cielo si tiene perjuicio si se ha hablado como técnica mala de que si tú y vamos gastando los folículos la mujer va a perder los folículos y va a entrar antes en la menopausia mira lo que te he dicho la mujer de forma natural pone 35 folículos antrales en marcha y eso lo pone dos días antes de empezar con la regla cuando nosotros hacemos la inducción de ovulación hacemos la inducción de ovulación en el día tercero del ciclo sobre los folículos que ya ha seleccionado la naturaleza ¿a cuántas mujeres le sacamos 35 óvulos todos los meses? ya quisiera yo pero no pero no salen comprendes entonces quiero decirte que no una donante no tiene por qué tener ningún problema y luego está el tema las donantes también están sujetas a diagnóstico o sea quiero decir las donantes están también con un médico y que tiene que decidir el diagnóstico y por qué hace eso la donación es un acto altruista la donación de gametos es gratuita lo único que tienen derecho las donantes a recibir una compensación porque oiga tienen que venir ocho o diez veces a la consulta y en nuestro caso van todos los días a pincharse porque nosotros no podemos calibrar qué es lo que se pone o no se pone para compaginarlo con el desarrollo y utilizarlo entonces y luego tiene que tener una anestesia tiene que tener un quirófano esto el amor al prójimo es maravilloso pero si lo untan un poco con un poquito de saliva y cosas de esas pues la cosa va mejor ¿comprende? Sí al lado otra pregunta vale yo es que tenía varias preguntas pero bueno en relación al que ha dicho ella una donante ya es por curiosidad que me metí si ha tomado una mujer la píldora nunca puede donar óvulos o si deja que si se toma la píldora sí la píldora de todos los días pues para la anticonceptiva vamos esa llega a un punto que si te deja de tomar y pasa un tiempo puedes donar o como te la has tomado nunca puedes donar no de hecho te puedo decir que el ciclo anterior de la obtención de los ovocitos se puede hay muchos centros que se les da la píldora se les da la píldora para tener el ovario en reposo y estimular después o sea que tampoco tampoco representa ningún problema eso y de hecho hay algunas veces que tú puedes dar la píldora y quitarla si tú ocho días antes de que cumpla la píldora porque de esa forma puedes equiparar tienes que sincronizar el ciclo de la donante con lo de la receptora ¿sabes? entonces esto es fisiología pura todo lo que puede hacer es fisiología pura no tiene mayor historia vale y tenía otra duda que ¿cuál es la media? es que bueno pues tengo gente y tal que se ha fecundado in vitro y ya lleva dos intentos y no lo consigue ¿hay alguna posibilidad? bueno ¿cuál es la media de eso de intentos? o si hay alguna posibilidad de que por mucho que lo intente nunca pueda vuelvo a lo mismo somos médicos y tenemos que hacer un diagnóstico de cada caso establecer una norma estricta de un protocolo un procedimiento de tratamiento y a talos años lo vamos a hacer y después sí y después no analicemos cada cosa una mujer el hombre también pero menos la mujer tú eres diferente a la mujer del mes pasado y serás diferente a la del mes que viene y yo tengo que contigo te tengo que ver el mes que vamos a hacerlo no antes ni después quiero decirte por eso esto es las cosas hay que verlas como son realmente no como uno piensa que son en la consulta nosotros vemos todos ah es que yo pensaba es que yo pensaba bueno para eso está la información vamos a hablar bueno al final estamos exprimiendo al doctor caballero con consultas médicas sí la última porque nos quedan solo tres minutos para el descanso buenos días doctor caballero mi pregunta es ¿qué número máximo de estimulaciones y funciones ováricas pondría usted para una donante de óvulos? perdona no te he oído no ¿qué número máximo de estimulaciones y funciones ováricas diría usted que es el mayor que se podría hacer para una donación de óvulos para donar óvulos es decir cuántas veces cuántas donaciones eso es cuántas donaciones máximas ¿a qué mujer? ¿a qué mujer? a una donante normalmente a una donante menor de 35 años vamos a ver te lo digo muy claro nosotros no podemos conseguir más de seis embarazos por donante ¿sabes? si nos dona dos o tres veces normalmente ya lo hemos conseguido ¿cuántas veces lo podemos hacer? hay algunos están descritos que en alguna gente han hecho ocho nueve diez ciclos de donación de bocitos si hacemos tanto y no consigues el embarazo oiga está pasando algo pero también es cierto que el número de recién nacidos vivos es máximo seis en cada país o sea pueden ser donaciones también al extranjero que sí, que sí lo que dice la ley es que seis nacidos en España dentro del territorio español los que nacen fuera de España no están en la ley española ¿sabes? entonces se puede conseguir se hacen más ciclos de los seis pero lo que tú tienes que pensar primero la utilidad de las donaciones de una donante por el número ¿cuántas donaciones puedes hacer? a nosotros yo te lo digo con sinceridad una mujer que lleva cuatro o cinco ya nos da un cierto repelús entonces esas mujeres quedan un poco apartadas apartadas no de su deseo no de su deseo sino a veces hay parejas que quieren un segundo embarazo y sí le podemos sí le podemos llamar a la donante para que se pueda sacar la donación exclusivamente para esa para esa mujer para esa receptora con lo que recomendaría como máximo cuatro o cinco donaciones ¿no? yo no recomiendo nunca nada porque veo que cada mujer es diferente entonces sí mi forma de pensar cuatro o cinco me parece que pero mi parecer es flor de un día mañana me puede parecer otra cosa diferente bueno nos queda ya solamente un minuto o sea que vamos a ir ya terminando no podemos hacer más preguntas nos quedan muchísimas cosas en el tintero pues el tema de los embriones sobrantes que no se ha vuelto a saber nada de ellos no se ha vuelto a hablar de ese tema y es un tema que parece que ahora ya no preocupa y bueno pues también nos hubiera gustado mucho tratar el tema del anonimato con el doctor caballero pero bueno han surgido por parte de las personas que le hemos escuchado otro tipo de preguntas y lamentablemente ya se nos acaba el tiempo agradecemos muchísimo al doctor caballero su exposición su paciencia con el coloquio con las preguntas y bueno pues recordamos que a las 15.30 sí 15.30 volvemos a encontrarnos aquí con una mesa un debate un debate muy interesante donde las preguntas que no se hayan podido hacer en este momento al doctor caballero yo creo que va a haber personas profesionales en la siguiente mesa que van a poder dar buena cuenta de esas preguntas muchísimas gracias 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 a todos ustedes por aguantarme que ya está bien todo el tiempo aguantando aquí nos hemos pasado fenomenal gracias gracias Gracias.